Federico, como es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral de Expresión Política. Hoy nos faltó Nefta Noticias, pero mañana se va a conectar en una conexión belga más. Pues miren lo que tenemos aquí en pantalla. Ya ve que las repercusiones de que el presidente de la República apareció el día de ayer, pues se están dando en estos momentos. Y a Pigmenu Ibarra, don Epigmenu Ibarra, le tocó ir con Ciro Gómez Leiva y le dio un arregladón, como ya es de costumbre, diciéndoles miserables, miserables humanos. Pero eso ahorita se lo vamos a presentar, le tenemos videos. Lo que es lo más triste es que el señor Ciro, Víctor, pues se pone a defender las especulaciones tan atroces que se dieron desde el domingo pasado, Víctor. ¡Adelante! ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Vamos a tener a un poco comentar a lo que dijo Riva Palacio para tratar de disculparse, que no fue ninguna móndriga disculpa. Vamos a tener a Kenia López, aunque sea de manera breve. Y bueno, hay mucho para contarles. Pues vámonos riendo y un saludo a todos los que se van conectando en este momento. La situación se pone un poco caótica aquí en México con la oposición. Saca una encuesta ahí, don Ciro Gómez Leiva, que me llamó mucho la atención, Vitorio, donde solo el 20% de los mexicanos les creen a estas sinvergüenzas del infarto del presidente. La mayoría no les cree, la mayoría están informados. Eso ahorita nos lo va a decir a través del programa en el cual ahí lo vemos al gran Epic Menio. Pues hizo lo que tenía que hacer, pintar de realidades. Ahí es ambientado, fórmula, noticias a la cual acude constantemente. Un saludo a todos los que se van conectando en este momento. Diego, saludos, quería ser el primero. Muchas gracias, Diego, por ser el primero en poner ahí un comentario. Siempre tú también al pie del cañón en esta cuarta transformación. Papi México, estamos en vivo. Estamos en vivo, mi gran Papi México. Dolores Sánchez Cruz, buenas tardes. Corazón MX, Delfa Salgado, a un abrazote. Ara Leal, ya se presentó aquí, un abrazote. También gracias por tus saludos. Pues vamos a darle de una vez. Dicen que es mo le dio. Ya no sé por qué dicen ese tipo de frases, Vitorio. Pero déjame, le pongo aquí el mute para que escuches también tu, Vitorio. Es para que no se enfríe, Carlos. No me voy a acordar. Y entonces, esta estrategia parte de un principio. Hay que hacer que la sociedad se ahogue en el fango. Sacan toda la miseria humana. Hacen cosas totalmente repugnadas. Pero eso fue en 1900, eso fue hace casi 180 años. Sí, pero hoy hay redes sociales y hoy hay enfrentamientos en las redes sociales. No, pero hay una estrategia, hay una estrategia masiva, diseñada por psicólogos, semiólogos, comunicólogos, que están detrás de los ejércitos de bots. Y que nutren, infestan la red con odio y crean una atmósfera de crispación social. Sí, y del otro lado hay contención. También del lado, López Obrador está en la vida y ha sido muy exitosa durante muchos años. Y se da un enfrentamiento. No. Por cierto, aquí, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo. A ver, señor Ciro Gómez Leiva, discúlpeme tantito, déjemele contestamos aquí un poco. Esa contención a la cual se refiere usted, es para desdecir la bola de mentiras que ustedes constantemente están emanando todos los días en este mundo de la prensa. De la prensa informada de ustedes. Vamos a mostrarle a este sinvergüenza, Víctor, la situación y la clase de comunicados que ellos constantemente emiten siendo periodistas. El periodista que quede claro. El periodista como Salvador García Soto, columnista del Universal y periodista de hace mucho tiempo que escribe la columna Serpientes y Escaleras. Yo les digo calumnias. Que escribe la calumnia de Serpientes y Escaleras. Primero tiene que buscar evidencias al respecto para poder sacar este tipo de notas. Él, claro que se vale de las posibilidades, pero este parece que es una oleada, Vitorio. Una oleada que se viene como nada sincronizado. No sé si quiera leer lo que escribía el fin de semana pasado este calumnista de la prensa opositora, Vitorio. Sí, dice Salvador García Soto. Según el periódico diario de Yucatán, el presidente sufrió un presunto infarto en la base aérea militar número 8 de Mérida, lo que provocó su desvanecimiento y traslado urgente en avión militar a la Ciudad de México. Eso contradice la versión oficial del COVID. O sea, ellos le dan más importancia a las mentiras del diario de Yucatán que de una respuesta oficial por parte del gobierno, Carlos. Y por parte del presidente que les estaba informando. O sea, no le cree al presidente. Le cree al diario de Yucatán, el cual no muestra ninguna evidencia, Víctor. Ni fotografías, ni siquiera un reportaje de alguna persona que estuvo al lado. O sea, no da ninguna evidencia a lo que dice. Y el sinvergüenza de Salvador García Soto le cree más a ese diario. Porque todo está armado, Vitorio. Ahora vamos a escuchar al sinvergüenza de Alarraqui, que también se deja, nos dice, de una fuente muy fidedigna por ahí. Oye. El amigo de un amigo. Si te fijas, todos están igual. Carlos Dorete Mola también empieza diciendo casi siempre que va a dar un notición que de una fuente muy confiable, de gente muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, de los más altos niveles del gobierno. Y todos están para la vida. Están inventando puras tontadas, Carlos. Bueno, vamos a escucharlo. Para que vea, señor Ciro Gómez Leib, usted que está defendiendo. Se está defendiendo a sí mismo y a nombre de esta bola de pillos. Por supuesto que es imposible decir nombres. Muy confiable dentro del círculo de Andrés. Por fuentes fidedigna sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal. El jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Lo están atendiendo de un evento cerebrovascular. Este, lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujano. Y luego llegó un Twitter. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumora que le dio preinfarto con evento de cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los méxicos cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esa es la... Ay, Vitorio, de veras que estos señores están de psiquiatra, bien lo dice aquí don Epigmenio Ibarra. Y otro amigo, bueno, un infarto cerebrovascular, ¿sabe qué es eso? Bueno, según mi ignorancia, a lo mejor estoy equivocado. Que le dio un infarto cerebral, Víctor. Ya no era en el corazón. Ahora ya era acá, o sea, quieren que se le borren las neuronas al presidente, porque eso comúnmente pasa, queda ahí un daño severo en el cerebro. Ya no puedes reaccionar igual. En cambio, si te dan este lado, pues bueno, todavía tienes esto lúcido. Es que sacaron todo un catálogo, Carlos, de enfermedades, algunas de ellas derivadas, según ellos, del corazón, algunas otras de la hipertensión, algunas otras. O sea, creo que estaban esperando una situación de este tipo para sacar, yo creo que más frustraciones que otra cosa, Carlos. Bueno, viendo a don Ciro Gómez Leiva, creo que me voy a dejar crecer la greña como él, Vittorio. Creo que ya le trae los pelos muy largos, mi compadre. Oye, Carlos, esa encuesta de la que habla este patancito. Ahí va, vamos a escucharlo, Vittorio. A ver. Vamos a escucharlo. Sí, pero no podemos, no podemos ignorar la doctrina. Aquí hay doctrina. Y esta doctrina tiene su origen en esa reunión. Los Estados Unidos establecen que para combatir al comunismo, las medidas militares son poco efectivas. Y además son peligrosas. En el tiempo de la Guerra Fría no puedes actuar militarmente contra los Estados Unidos, pero puedes actuar contra Rusia, perdón. Contra la Unión Soviética, pero puedes socavar. Y entonces se dedican a esto. Herederos de esta tradición anticomunista son muchos de los que están operando hoy. Y vienen del Yunque, y vienen de la derecha extrema. Y son operadores muy eficientes. Y aquí se produce... ¿Tú conoces a alguno? No los conozco. Yo no conozco. Aún no solo. Yo no tengo relación con... No sé, pero yo no sé que existan... Nunca he sabido a nadie, además que conozca a uno de ellos. Pues han sido muy efectivos. ¿Te parece? Me parece. Ahí te va este dato de una encuesta telefónica, con todas las limitaciones que puede tener una encuesta telefónica, levantada ayer por nuestros amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica. 56% de los mexicanos tenían algún conocimiento de que el presidente se había infectado. Poco más de la mitad de la población. 53% consideraron que es verdad lo que se ha informado por el secretario de Gobernación. 20% tenían versiones de que era un infarto, de que estaba muy mal el presidente. ¿Cuál fue el problema? Reproduce la situación... Tranquilo. Un poco menos el apoyo al presidente, ¿no? Bueno, 68%, depende de cómo lo miras. El Mitowski, la que presenta Mitowski todos los días, ya va como el 57%, pero es muy bueno, como sea, es muy bueno. Es una gran aprobación, como quieras verlo. Contra un 20, 25% que siempre va a votar en contra. Como ocurría en otros tiempos, que si midieras lo que midieras, había un 25, 30% que estaba en contra. Que era el, decíamos, el voto, el no automático. Pero, pero, yo creo, Ciro, y te lo he insistido muchas veces, que los criterios para juzgar lo que está sucediendo en México han de modificarse. Este no es un régimen más. Este no es otro sexenio. Se está produciendo una transformación profunda. Híjoles. Que a mucha gente no le gusta. No, bueno. Hay muchas resistencias. Y con unos errores increíbles, ¿no? Puede haber errores. No, 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 terrible. Unos, algún, puede haber errores también. Puede haber errores. Y hay cosas gravísimas como la del Insabi, ¿eh? Bueno, puede haber errores y apuestas que se hacen en un sentido y fracasan, pero hay una transformación. Y hay una resistencia a la transformación. Y es una transformación única en la historia. Porque resulta que sin libertad, que no se coartan los derechos ni las libertades de nadie. En libertad te critican y en libertad dudan de ti. Y en libertad, hoy en tiempos de redes sociales, se lanzan estas campañas y se contrarrezan estas campañas. No, en libertad tú puedes actuar con inteligencia y con respeto y con tolerancia. Lo que están haciendo son cosas repugnantes. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Qué cosas? Habría que definir que son cosas repugnantes. Y esto abreva de dos tendencias. ¿Qué cosas repugnantes han hecho con el caso de la salud del presidente López Obrador? Mira, no vale la pena ni decirlo, pero... Además tenemos que hacer pausa. Dejamos, déjame anotar, porque luego se nos olvida, cosas repugnantes que han hecho sobre, en estas noventa y tantas horas, sobre la salud del presidente López Obrador. Regresamos con eso y le seguimos. Vittorio, ¿cómo es posible que se pregunte este sinvergüenza de Ciro Gómez Leiva? ¿Qué tipo, qué cosas repugnantes se han hecho en esta situación de la salud con López Obrador? No, lo que pasa es que les indignó muchísimo, Carlos, que no salieran inmediatamente a darles una explicación. Se creen verdaderamente importantes. Ya ves que ellos piensan que si no me das información, pues yo tengo ya el derecho de especular, no dicen por ahí, Carlos. Pero además, déjame te digo que el hecho de que el presidente no haya dado instrucciones o la gente del presidente no haya hablado al respecto, era para mantenerlos como los mantuvo Carlos. Era para tenerlos ocupados en algo, porque pueden ser todavía más dañinos con otro tipo de situación. Recordemos que había siete casos que se estaban viendo en la Cámara de Diputados y pues más valía mantenerlos entretenidos en otra cosa para que no hicieran, no llegaran a hacer daño por allá en las propuestas del presidente, Carlos. Pues ahí viene uno de los hechos que dice Ciro Gómez Leiva que no existen. Y ahí está Julio Hernández Astillero donde dice El diario de Yucatán debe ofrecer disculpas para ser publicado una noticia, por haber publicado una noticia falsa, escandalosa y dañina, cuyo postulado sostuvo durante días a lo que el título AMLO sufre presunto infarto en Mérida. No hay para dónde hacerse. Tal información es mentirosa. Y punto, dice Julio Hernández Astillero. Ahí está un ejemplo de lo que este sinvergüenza se pregunta. Y el presidente de la República, bien lo dice Víctor Corral, de expresión política aquí. Un saludo para Hipólito Aventurero que todavía anda trabajando allá en Portland, Oregon. Saludo a todos los paisanos que están aquí presentes en este momento y los que están viendo el video ya posteriormente. Jugada maestra del presidente. Lo dice aquí Víctor Corral. Sabía lo miserables, miseria humana le llama por ahí Pigmenio Ibarra, lo miserables que es la oposición. Al presidente le encanta tocarle la puerta y que salgan como desesperados, como forajidos, como ampones forajidos, estos sinvergüenzas con las alforjas llenas de dinero, Víctor. Les encanta. El presidente les toca la puerta para que salgan y se luzcan lo miserable que son. Por eso mandó un mensaje y se quedó calladito. Así es. Voy a darles domingo, lunes, martes y parte del miércoles para que demuestren su miseria humana y que México siga entendiendo qué tipo de calaña son estas bolas de sinvergüenzas. Y le salió al presidente hasta con su enfermedad los hace caer, Vitorio. Y los sinvergüenzas y tontos caen redonditos. Sí, los hace quedar como payasos, Carlos. No se nos olvide, mira, esa encuesta de la que habla, aparente encuesta, yo no creo. Pero recordemos que cuando una noticia es de impacto o te la mandan como una noticia de impacto, es la que más se va quedando en la mente, Carlos. Por eso él habla de un cincuenta y tantos por ciento que pensaba que la gente realmente, que pensaban que el presidente, más bien, estaba realmente enfermo de su corazón. Pero porque empezaron a salir esto que acabas de mencionar, fue lo primero que salió, Carlos. Y de aquí se agarraron precisamente para ese nado sincronizado, tanto radio, televisión, periódicos, columnistas y toda la bola de chayoteros y mentirosos. Y, pues, la encuesta de Ciro Gómez Leiva dice que nomás el 20% les cree. A ellos son los que alimentan con este tipo de mentiras, son a los que tienen entretenidos. Por eso constantemente están haciendo este tipo de especulaciones, de inferencias, de manipulaciones, de tergiversaciones que hacen constantemente, para alimentar a su séquito que tienen ahí de confundidos, que es el 20% nada más. Luego sale Riva Palacio, esto sinvergüenza ahí, a disculparse, pero echándole la culpa al diario de Yucatán, Vitorio, no reconociendo su propio error, porque no tiene ni pantalones para eso. Vamos a escucharlo, a ver qué dice el señor Riva Palacio. Yo creo que es una muy buena discusión sobre si los medios de comunicación especulan o no. Yo estoy aquí con Denise, los medios de comunicación no especulan. Las redes sociales, Twitter, que es una cantina llena de borrachos, ahí se da todo este tipo de excesos y abusos. Ahora, dicho esto, supongo porque sí creo en la responsabilidad de los medios. ¿Qué es lo que pasa en la publicación? Que ahí sí es distinto a las redes sociales, porque ahí uno asume la responsabilidad de lo que está escribiendo. Bueno, esa no fue una especulación, fue una información de dos fuentes de muchos años de calidad, que, pues de lo que hemos visto, estaban equivocadas. Y al estar equivocadas, yo estoy equivocado. Punto. Dicho esto, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecer una disculpa al presidente. Ahí me equivoqué, no fue una especulación, fue algo de una fuente de información. Ni modo, así nos pasa, así nos sucede, a todos nos ha sucedido. Algunas veces es más importante, pero yo creo que sí es importante que cuando haya algo de esta naturaleza, más allá, es que estamos más buscando la nota. Sí, pero mira, si es muy diferente, una cosa es que no tengas, que quieras especular sobre lo que tú crees, y otra cosa es ir a una fuente, corroborar la información, y resulta que están las dos equivocadas. Que no lo sabemos en este momento, no sabes qué es lo que llevó a que las propias fuentes no tuvieran esa información de alta calidad para que... Ay, Víctor, como si este señor hubiera nacido ayer en el periodismo, Víctor. Eso déjamelo a mí, que tengo cuatro o cinco años en estas cuestiones, Víctorio. Pero ellos que tienen toda su vida, Víctor, ellos saben que una nota la tienen que contrarrestar con evidencias, no sólo con una fuente como el diario de Yucatán, que van y la leen, y al momento de leerla te das cuenta que están especulando, que no tienen ninguna evidencia, y tú como periodista tan fifí como es el señor Riva Palacio, pues es obvio que no va a caer en ese tipo de situaciones, porque tiene el señor que defender su ética profesional que tiene, y su moral tan grande. Pero como no tienen ni ética ni moral, los señores cualquier titular que les convenga lo ponen como si fuera verdadero. Y luego salen con que, discúlpeme señor presidente, vamos a la... Víctorio. Lo que has de ver es que la mayor parte de ellos les importó un comino andar investigando nada, la mayor parte de ellos sacaron las notas o sus columnas desde el hígado, Carlos, desde el hígado. Hubo quienes llegaron al cormo así de casi decir que ya debería irse el presidente, por no decir morirse, ¿no? Pero digo, eso es lo que regalan, eso es lo que traen, basura, carroña, eso es lo que traen en el corazón, en la mente, eso es lo que tienen por dentro, Carlos, y eso es lo único que pueden regalar. Un poco de humanismo no lo pidamos porque no lo van a poder dar. Un poco de consideración tampoco. Entonces, que no nos vengan a engañar. Esto de que viene a pedir una disculpa, pero no fui yo, fue el que me lo dijo, pero a lo mejor a él también le dijeron mal, y o sea, me parece una verdadera estupidez venir a disculparse de esa manera. Mejor no diga nada, Carlos.